Y a continuación, lo anunciado. En el último enfrentamiento de Sport Huancayo, la selección logró un empate frente al Intigás. Una vez más, el Sport Huancayo demostró que son fáciles de ganar en su propio terreno. Esta vez, son cinco puntos que el equipo huancaino pierde el local. Esto al regalar el partido al Intigás de Ayacucho, dejando en el marcador un merecido empate de 2 a 2. Esto en la octava fecha del descentralizado. Después de un primer tiempo para el olvido, en la segunda etapa el equipo huancaino trató de reivindicarse con un empate no tan merecedor. Por algunos errores imperdonables, en especial el arquero argentino Sebastián Cuardo, que se confió demasiado a una esperanzadora victoria de 2 a 1. Los DT de ambos equipos declararon a Nuestra Ciudad. En las cámaras, explicando los pros y contras de este encuentro del descentralizado. Era injusto que Huancayo hubiese ganado el partido, por todo lo que nosotros hicimos. A Huancayo le controlamos mucho a las bandas, que ellos buscaron el pelotazo permanente, buscando la cabeza de cruzado del mismo Ibarra. Pero nosotros contrarrestamos toda esa posibilidad o esa intención que tenía Huancayo. Bueno, ellos se encerraron atrás, marcaron bastante en el medio campo y el medio campo de Nuestra Ciudad no funcionó en la generación. Entonces recurrimos al pelotazo largo que no era lo recomendable. Segundo tiempo mejoramos un poco más con los cambios y bueno, se logró voltear 2 unidos, que es lamentablemente el empate. Bien amigos, ya retornamos con el Sport Huancayo. Y mucha más información deportiva.